.. Vamos, ¿quien es fiel? Tiempo Tiempo ¿Ahora le vamos a pasar? ¿Pensas siguies? ¡Gracias! 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 ¡Tiempo! 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 ¡Hay que rehacerse! ¡Venga! ¡Que me ha ido el anterior por eso! Víctor, confianza total al primero, es largo, largo y si no ya tenemos otro, venga. Para ganar sitio, ¿no? Vale, como caballero es el primero, ¿verdad? Venga, eh. Venga, te voy a estar. Vale, 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 acompáñale un poco a la pelota, si no, a la mujer es malo. Vale, vale, acompáñale un poco a la pelota, si no, a la pelota, si no, a la pelota. Vale, vale, acompáñale un poco a la pelota, si no, a la pelota, si no, a la pelota, si no, a la pelota. Al igual este, cada uno, se da la pelota, si no, a la pelota, si no, a la pelota, si no, a la pelota. Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Vamos, Dios mío! ¡Venga, me vas a jazar! ¡Vamos! ¡Venga, me vas a jazar! ¡Vamos, Dios mío! ¡Habé los sentidos, nada más jajar! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 y ya está y ya está y ya está y ya está ahora vamos a ir a ver lo que 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 ha생 No sabías ni nada, ni nada, ni nada ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no!